Amigos, hermanos, damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y dando gracias a Dios por el favor de su sintonía y como siempre me hago acompañar del Padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Juan Cepeda. Qué placer estar con ustedes. Gracias, gracias, Lusitania, gracias, Felo, gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan de podernos encontrar una vez más en el contenido de este programa Iglesia y Actualidad. Gracias a toda la comunidad, no solamente local, internacional, que es un toque de queda con este programa. Ya Inmaculada TV, saludo para todos ustedes. Toda nuestra gente de Atlanta, señores, qué bien. Bueno, señores, si entramos ya a la semana, bueno, a lo que es cuaresma, qué bueno. Tiempo de ayuno, tiempo de nosotros poder hacer sacrificio, qué importante. Así es que, pues también en este contenido que les tenemos, vamos a hablar un poquito de las elecciones que ya se aproximan, Padre. Sí, en la primera parte vamos siempre a hablar del Evangelio, qué nos dice el Señor por medio de su palabra. Así que estén atentos para lo que tenemos hoy en este otro programa. Y con el asunto de la catequesis del Papa Francisco, la número 7, sobre vicios y virtudes, la tristeza. Bueno, señores, ahora pasamos ya brevemente a una pausa. Usted no se mueva, continuamos con más. Gracias una vez más. Ahora vamos a pasar de inmediato al Evangelio, señores, de la semana sexta del Tiempo Ordinario. Adelante, Padre. El Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este Evangelio ya, como se ha anunciado, correspondiente al domingo sexto del Tiempo Ordinario. Y dicho de paso, con este domingo interrumpimos ya el Tiempo Ordinario, porque ya en la próxima semana estaremos celebrando ya el primer domingo del Tiempo de la Cuaresma. Tiempo especial, que más adelante vamos a dar detalles de todo este itinerario. Pero lo más importante es que el Señor siempre tiene un mensaje para ti, para mí. Y ojalá que nosotros estemos en la más plena disposición para dejarnos permear por el Señor y cambiar. El Señor, vemos que caminando por Galilea, recordemos que el primer capítulo de San Marcos es donde Jesús inaugura el Ministerio Público en Galilea. Y después, del primer capítulo hasta el séptimo, está rondeando Cafarnaúm, Nazaret, Galilea, el río Jordán, todas esas zonas. Y muchas personas acudían a él en busca de salud. Y se encuentra este leproso, recordemos que el leproso era una enfermedad contagiosa y la persona que sufría de esta enfermedad era apartada a un lugar lejano y si alguien se acercaba a él, él tenía que gritar, lepra, leproso, aléjense de mí porque tengo lepra. Sin embargo, Jesús no deja aislada a esta persona, sino que va a su encuentro. Dice, que dice, si quieres, puedes limpiarme. El leproso le pidió a Jesús que quería quedar sano. Él sabía, había oído hablar de Jesús, quién era Jesús. Y Jesús le concede lo que él mismo está pidiendo. Debemos decir que este leproso era un hombre probado en la fe. Porque recordemos que el milagro se realiza por la fe que nosotros profesamos. Aquí no entra un elemento mágico. No entra tampoco un asunto de Jesús anda haciendo milagros de manera fantástica. Nada de esto. La fe se profesa en el corazón y la proclamamos con los labios. Y por la fe que tú tienes, tú le pides al Señor y Dios ejecuta aquello que tú estás pidiendo. Porque debemos de decir que ya Dios tiene reservado para nosotros muchas cosas buenas. Y nosotros debemos de acudir a él pidiéndoselas con fe. Quiero que da limpio. Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote. Recordemos que era el sacerdote el que legitimaba la sanación. Da la ofrenda como manda Moisés y entonces da gloria a Dios. No se lo diga a nadie. Pero imagínense, Lucitaña. Imagínense usted. Una persona que tenía... Oye, tantos años. Era marginada por la sociedad. Y siente sanación y diga que no se lo diga a nadie. Se vuelve loco diciéndolo. Con grandes ponderaciones. Como dice el Evangelio, lo iba proclamando. Por todas partes. Estoy limpio, estoy limpio. Alabado sea el Señor. ¿Qué le parece? Iba glorificando al Señor. La maravilla de Dios es grande. Cuando uno se recibe ese toque especial del Señor. No se puede quedar callado. ¿Cómo no podemos quedar callados? No podemos. Y esa sanación física hizo una sanación interior. Porque entonces cuando se descubre que ya no está esa limitación que corre, esa alegría, ese gozo de lo que el Señor hizo en la vida. Mira, y voy mucho de la mano con lo que usted dice. A mí me da la impresión que este leproso era una persona, aparte de que tenía fe, era una persona espiritual. Porque como muchas veces nos vamos, vamos a la oración con exigencia. Miren con qué humildad. Si quieres. Si quieres, puedes estar. ¿Cuántas veces nos vamos, Padre y Lusitania, a la oración? Con exigencia. Si tú no me curas a mi hijo, si no me consigues el trabajo, jamás ni nunca vuelvo a la iglesia. Con condicionamiento. Con condicionamiento. Jamás. Reconociendo dónde está el poder. Si tú quieres. Se parece mucho a la vida de muchos santos que dicen que son víctimas. ¿Cómo es la palabra exacta? Son víctimas que se entregan al Señor. Entregan tanto su sufrimiento, su vida, que si el Señor tú quieres sáname o no. Otro elemento, Padre, se me parece mucho esto al sacramento de la reconciliación. Me acerco a ti. O sea, nos acercamos a ser los sacerdotes. Te concede la absolución y después hay una penitencia. Primero me declaro pecador. Sí, pecador. Me pongo de rodillas como él hizo. Humildad. Humilló. Humildad. Que yo no me arrodillo delante del sacerdote. Es delante de Jesucristo. Exacto. El que tiene poder. Mucho cuidadito a alguna persona, sí. Se parece mucho porque está tocando el tema de la humildad. Que tú bien lo aflores. Sí. Y algo muy importante que Jesús nos hace ver es que la compasión y la caridad tiene que llevarnos a manifestar. Y Jesús manifestó, miren que extendió la mano, se acercó cuando nadie se acercaba, como decía el Padre, según la tradición judía. No se podía. Era una persona totalmente marginada porque podía contaminar. El amor pura. Impura y todo. Y Jesús rompe con todo eso porque el amor rompe todas las barreras. Así es. El amor es lo más, de verdad, más perfecto. Y rompe, como decía mi hermano, barreras y fronteras. Y es por eso que el Señor pues llegó hasta este leproso que, como decía el Padre, según la historia, tenían que andar muy lejos de la persona. De hecho, eran aislados. Y también me recuerda mucho esta palabra, este Evangelio, sobre ese gran santo, esa figura de la iglesia de San Francisco de Asís. Que se dice que esa figura se parecía mucho a Jesucristo con todo lo que le pasó, lo que le aconteció. Bueno, decirle que este Evangelio siempre me ha llamado la atención porque ver la compasión y el amor tan grande de nuestro Señor, que es un ejemplo para todos nosotros, cuando vemos a una persona necesitada, ponerle, como decían en el campo, ponerle asunto, ponerle caso, atender a la persona necesitada. Eso es lo que el Señor siempre hacía. Y vemos como ya nuestro Señor Jesús no podía entrar casi a ningún lado porque estaba tan full de gente. Ya toda la gente lo seguían y eso era como quien dice, ya se fue de boca en boca y todo el mundo quería ir a sanarse, como dice el Padre. Es que esa noticia corre. Ya corrió por todas las aldeas, ¿verdad? Como se dice. Por todas las comunidades. Y todo el mundo quería estar cerca del Señor, que sabía que podía sanarle. No solamente de una enfermedad corporal, como vimos que Él sanaba también de personas con desórdenes mentales, personas endemoniados. O sea, sabemos que para el Señor no hay, imposible, Él puede sanarnos de todo lo que nos puede acontecer en nuestra vida. Y decirle que de verdad vamos a aferrarnos. Y así como este leproso que tuvo esa fe tan grande y que no le dio, que no fue como decía Felo, que eso también me llamaba la atención en esa lectura hace mucho, de que Él fue con esa humildad tan grande. Si tú quieres. O sea, implorándole, clamándole a ese que sí sabía, que sí podía sanarlo. O sea, ahí podemos ver que sí, que este enfermo leproso tenía mucha fe, era una persona espiritual y sabía con toda certeza que Jesús le iba a sanar, lo iba a liberar de esa enfermedad tan terrible en ese tiempo. Porque imagínense ustedes, vivir así solo, sin familia, pasando tanto trabajo como vivían los leprosos en ese tiempo. Porque ahora no, ahora lo tenemos en un lugar. Por ejemplo, aquí en nuestro país, la República Dominicana, tenemos unos lugares que donde tenemos los leprosos, Padre. Correcto, correcto. Las casas. Correcto, sí. Y ya la lepra es una enfermedad sencilla. Sí, sencilla. No era como antes, que no tenía cura. Exacto. Y un elemento que debemos de destacar en el Evangelio, porque nosotros no somos nadie para hacer milagros. El milagro lo hace el Señor. Nosotros le pedimos al Señor que si quiere, que actúe y se haga su voluntad. Y nosotros podemos. Pero un elemento importante que destaca el Evangelio. Hay una palabra que no me gusta, dice lástima, sintió lástima. No, yo creo que ese verbo no me gusta, pero no sintió lástima, no sintió lástima. Porque la lástima, ¿qué hace? La pena. Tengo pena. Jesús sintió compasión. Entonces, eso sí podemos tú y yo, ante las adversidades de la vida, tantas personas que andan en las calles, personas que tienen discapacidad mental, todas esas cosas. Nosotros podemos sentir compasión. Y cuando yo demuestro que tengo compasión, cuando me duele el sufrimiento del otro y voy en ayuda de esa persona, quizás dándole una comida, quizás asistiéndole, ¿verdad? O buscando alguna institución que podamos darle asistencia, llevándolo a un hospital, no sé. De muchas maneras podemos nosotros. Porque la lástima es tener un dolor, una pena y sigo de largo. Como aquel sacerdote, ¿verdad? El samaritano no fue el que tuvo lástima, fue el que tuvo compasión porque se desmontó y llevó a aquel caído, golpeado, al hospital, ¿verdad? Claro, claro. A eso es que estamos llamados tú y yo, para que nosotros podamos de verdad llamarnos con conciencia cristianos, porque el cristiano no puede pasar de largo. Tenemos que dar nuestra mano amiga y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Padre, ¿y cuáles serían esos estereotipos que hay que romper? Hoy en día, porque digamos, no está la lepra, no está esa enfermedad tan fatal, pero ¿cuántas personas hoy existen en nuestro entorno, en el mundo, en la sociedad, que están marginados, a lo mejor por su color, por su creencia, por su condición económica y a veces cometemos un error grandísimo y muchas veces se... ¿Cómo tú te estás juntando con fulano? ¿Cómo tú te atreves a ir a ese antro? Entonces, a veces queremos encontrar para evangelizar personas pulcras, limpias personas y tenemos que llegar, tenemos que mostrarles la compasión, la misericordia que llevamos dentro de nosotros y así las personas cuando vean la compasión y el acercamiento podrán creer de que hay un Dios que los acoge, que los acoge como son y no pretender tener aquel ideal o aquel grupo ideal o aquel problema, sino que ciertamente llenos de Dios, de su compasión, poder arrastrar esa alma y traerlo otra vez a la sociedad. Padre, están ocultos, ¿dónde? Están ocultos en las casas, con los celulares, con las tablas, están en las cárceles, están también en los callejones, en todas partes están esas almas que son marginadas porque son delincuentes, porque son violentos, pero nadie se acerca a ellos a darle un mensaje. Y los que están metiéndose a la droga van caminos hacia allá. Sí. Porque la droga le funde el cerebro a las personas. Y cuando nosotros corregimos y le damos buena educación a nuestros hijos y evitamos esto, estamos haciendo la salud preventiva, ¿verdad? Sí, así es. Pero yo creo que como cristianos estamos llamados a acercarnos. Quizás no tenemos la capacidad a nivel de estructura de recoger a todas las personas que andan ambulantes, pero por lo menos no debemos rechazarlo. No, claro. ¿Sabes qué? Eso me trae, escuchándolo a los dos hablar, señores, me trae un recuerdo de mi madre que una vez pasaban unas niñas, eran vecinas, pero no del mismo sector, sino de otro sector, ¿verdad? Que nos quedaba aledaño, nos quedaba medio cerca. Y realmente las niñas eran de diferentes vecinas, de diferentes personas, ¿no? Eran todas hermanitas. Creo que habían dos hermanitas. Y ellas como que siempre andaban descalzas. Las niñas, bueno, imagínense, andaban caminando por ahí solas. Y yo recuerdo que yo estaba haciendo unas tareas en el balcón de la casa y las niñas pasaron y querían entrar. Mi mamá les dijo, entren. Y la sentó cerca de las mecedoras del balcón. Y ellas estaban ahí, las niñas, ¿verdad? Conmigo. Pero yo estaba haciendo mi clase y cuando terminé de hacer la clase, estábamos jugando. Bueno, y después que las niñas se fueron, mi madre me dijo, tú ves, mira, mira mi niña, tú ves esas niñas, cuando ellas pasen por ahí, si tienen que entrar aquí, que entren. Tú hablas con ellas. Como yo fui catequista desde muy niña, realmente, ella dice, tú hablas con ellas, con ellas, me decía mi madre, como si tú tuvieras la catequesis. Y le enseña varias cositas. Pero, ¿por qué? Me acuerda eso, de verdad. Porque hay que tener mucho cuidado con los niños, los padres, que en estos tiempos todos trabajábamos, ¿verdad? Los varones y las madres, tanto las madres como los hombres, obviamente. Los padres. Hay que tener mucho ojo con los niños y no dejarlo que vayan errando por ahí solos. Porque eso me acordé de verdad de eso. Eso fue bonito, de verdad. Sí, también esto de la lepra me recordó mucho los inicios de la pandemia, donde una gran parte de la iglesia se replegó, laicos se replegaron, todo el mundo había miedo. Y que no, que aquel me va a contagiar y que no puedo. Y cuántos sacerdotes, cuántos laicos, miedo a nada, padre. Y lo grande es que no se contagiaron. Ah, como los apóstoles. Exacto. Sí, como los apóstoles. Y todavía esas enfermedades no se han quitado. No. Porque hay gente que todavía no dan la mano. Sí, exactamente. Todavía lo que te dan es el puño. Sí. El puño. No te quieren saludar. Sí, claro. Hay personas que todavía están... Bueno, pero sí el llamado es a limpiarnos también de la lepra del pecado. Ese es el que nos deja, de verdad, echar hacia adelante y ser un verdadero y auténtico cristiano. Así mismo, señores. Sí. Hay que, de verdad, reflexionar, porque la lepra no solamente es corporal. Vamos a reflexionar esa lepra del orgullo, de la vanidad. Nosotras las mujeres que somos vanidosas. Esa lepra del egoísmo, de la envidia. Vamos a revisarnos, a ver de qué lepra estamos padeciendo, porque no es solo la lepra corporal, como le decía. Pasamos ya a una breve pausa. No se mueva. Continuamos. Pues sí. Vámonos ahora con la catequesis del Papa Francisco, un tema súper especial, el sentimiento de la tristeza. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado tenemos otra tristeza, aquella tristeza que si nos descuidamos puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien pues combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad con la fe en la resurrección de Cristo que nos colma de esperanza, de gozo y de paz. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo... El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a María, salud de los enfermos, por todos los que sufren, para que sepan poner su confianza en Dios, experimentando la alegría de saberse amados por Él. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Padre, y Lusitania, me encanta muchísimo este tema. Sobre todo el Papa aborda esta temática de la tristeza, viéndola de una tristeza que puede ser fruto, digamos, de la enfermedad, ¿verdad? Puede ser fruto del pecado, esa enfermedad que puede ser fruto de alguna deficiencia, una pérdida de lo que sea, de un familiar, de un proyecto. Y esto verdaderamente impacta grandemente al ser humano. No hay nada en el mundo que impacte más a uno que las pérdidas, Padre. Y cualquier pérdida, no solamente humanas, también están las económicas, las sentimentales, cuando se rompe una relación, cuando se daña una amistad. Y, como Él decía, los padres del desierto daban una medicina para esto. Y esta medicina, queridos hermanos, ahondar dentro de nosotros, permitir que el Señor nos sane. Porque, digamos, la tristeza podría verse como cuando vemos un iceberg, ¿verdad? Vemos solo la puntita, pero en la parte de abajo hay todo un bloque de hielo que puede tener kilómetros y kilómetros. Vemos a una persona triste, la vemos melancólica, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y eso hay que trabajarlo, Padre. ¿Cómo podíamos trabajar esa parte ahí, aumentando o, digamos, estamos profundizando un poco más de lo que el Papa, con tanta sabiduría, nos expresa hoy? Como sabemos, en el corazón es que nosotros albergamos los sentimientos, que pueden ser de alegría, de tristeza, las emociones. El sentimiento de tristeza, como ya Felo apuntaba, nos viene o por la pérdida de un ser querido, o nos viene también por una especie, ¿cómo se llama?, de depresión. Sí, sí. También puede ser hormonal, ¿verdad? Un duelo o una decepción. Una decepción. Cuando una persona, yo creo que mi amigo me decepcionó, me trae tristeza. Ahora bien, la tristeza, cuando se alarga en uno, es preocupante. Muy preocupante. Porque puede llevarte a un estado de desolación hasta terminar en una fatalidad. Sí, claro. Por eso, el Evangelio San Pablo, en la Carta a los Filipenses, nos invita a vivir la alegría. Dice, vivan alegres, siempre alegres en el Señor. Pero, como el Papa apunta el tema de la tristeza, nosotros cuando estamos tristes, debemos de buscar qué elemento o qué está pasando en mi vida que genere esa tristeza. Y debo de salir de ella y debo de buscar también buenas personas que me acompañen. Sí, sí. Acompañamientos. Y una persona que siempre está triste, 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 todo el tiempo, se puede enfermar. Claro. Y las enfermedades no son buenas. Entonces, ese sentimiento, que todos de una manera u otra lo hemos experimentado. Pasamos por Dios. Y que no es que, vamos a decir, es malo, es negativo, pero todos experimentamos. Pero hay personas que tienen una tristeza perpetua, que nunca ríen, que siempre, cada vez que hacen algo, les regalan algo, nunca está de acuerdo, siempre está en otro tema, es preocupante. Y nosotros, en nuestra misión como de hacer cristiano y de llevar a las personas a Cristo, estamos llamados a dar vida, a engendrar vida, a quitar la tristeza. ¿Y cómo podemos nosotros quitarnos la tristeza? Si la tristeza no viene por un momento tan fuerte, indudablemente sabemos que tener a Jesús en nuestra vida es que nos provoca el gozo, nos provoca el gozo de encontrarnos con una persona amada, con una persona que ha muerto por mí, que me quiere. Por eso debemos de evitar caer en una desolación, tanto espiritual como emocional, porque la tristeza engendra muerte y podemos también llegar hasta el pecado. Claro que sí. Fíjense que es importante saber que estas emociones que el Señor ha permitido que como seres humanos, ¿verdad?, obtengamos, realmente decirle a ustedes que no son eternas, o sea, son pasajeras, porque todo el tiempo yo no voy a estar triste, o todo el tiempo no vamos a estar alegres, ese Padre, o todo el tiempo no voy a estar con ira, porque también son otras emociones que a veces nos airamos. Y son pasajeras, señores, es importante saberlo. Pero es como decía nuestro querido Padre Cecilio, cuando una tristeza pasa ya de un tiempo, o sea, que ya, por ejemplo, usted tiene una semana, dos semanas, tres semanas, un mes con una tristeza en su corazón, ya pues se puede convertir en un desorden mental. O sea, realmente hay personas que por eso, por algo que le ha pasado, una decepción en su vida, hace poco tuve un tema con un señor que su esposa le fue infiel y él estaba cayendo ya en una depresión. Pero gracias a Dios que se dio cuenta que la vida sigue, que la vida continúa. Entonces, decirle a ustedes, queridos hermanos, amigos, que nos están mirando, que cuando se sientan tristes, acudan, es muy bueno eso, acudir a Jesús e Eucaristía. Eso me ha dado muchos resultados, no solo a mí, sino a las personas que se lo hemos recomendado. Y el Padre sabe, y Felo, que eso es importante, porque señores, solo en Jesucristo hay alegría, solo en Jesucristo hay felicidad, eso siempre lo hemos dicho. Nadie no va a ser feliz, ni un esposo, ni porque yo haga una profección, ni porque me gradúe de lo mejor, nada, nada, no vas a ser feliz, feliz, solo el Señor. Y decirle también, Padre y Felo, que el Señor, nuestro Jesús, como humano al fin que también era, también pasó por tristeza. Vimos en las Escrituras, como cuando murió Lázaro, él lloró, él estaba triste. Como lloró también cuando experimentó que ya, verdad, ya llegaba su hora en el Monte de los Olivos, de Gesemaní, ahí él lloró y dice que fue con lágrimas de sangre, porque fue, ya ustedes saben, entonces la tristeza son pasajeras, no nos vamos a quedar en un sentimiento nada más. Sabemos que somos hechos, hechos así como Dios nos ha creado. Queridos hermanos, si la tristeza no es más que una alarma, como ya decía el Padre Cecilio, de algo que está pasando en nuestro interior. Podría ser, podría darse el caso, en qué, o sea, cómo fue construida nuestra vida, en qué valores, en qué circunstancias, en qué ambiente y en qué sentimientos o volviendo a los valores, le hemos sustentado. Y cuando una de estas zapatas se ha roto, se ha quebrado y se ha ido, viene la tristeza. Pero hay una tristeza, Padre, que es una tristeza buena. Por ahí anda el dolor del pecado, por ahí anda Dios coqueteando, porque quiere que tú descubras que esas cosas que no estuvieron bien construidas o que estuvieron basadas en la materia, en el éxito, entonces vaciar nuestra alma de todas esas cosas infundadas y llenarlas de Jesús. Jesús, inmediatamente lleno y llena de Jesús, vamos a descubrir esa alegría que, como decía él, nos los da Jesús resucitado, pero siempre abrazando, Padre, la cruz. No hay manera de llegar a la resurrección, sino abrazando esa cruz, mirando a Jesús, que Él no se quedó en ella. Y en tu enfermedad, en tu tristeza, en tu depresión, Jesús está ahí esperando para que le abras el corazón y experimente su resurrección y su sanidad. Yo entiendo que la tristeza, que no es mala, pensaba que iba a decir, cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. El dolor del pecado. Y el dolor del pecado. Entonces esa tristeza me lleva al arrepentimiento. Por supuesto, a buscar la reconciliación, el sacramento. Pero no siempre que estamos tristes podemos decir que estamos en el mal. Porque, óigame, cuando uno pierde una madre, cuando uno pierde un hijo o un hermano, óigame, naturalmente, ¿quién va a estar alegre? Eso es una tristeza natural que nos pasa a todos. Ahora, ¿dónde se convierte esa tristeza en anomalía? Cuando tú has perdido un ser humano y todavía en 5, 10 años, tú todavía no has podido superar eso y vive metido como en una especie de depresión. Entonces te dejaste ganar de la tristeza, en un luto del corazón perpetuo. Es un duelo también. Y entonces es un duelo que tú tienes que enfrentar y que la misma vida también te tiene que ayudar a salir de él. Entonces la tristeza es natural porque es una emoción que experimentamos en el corazón y que la experimentamos cuando tenemos, como hemos dicho, una decepción, cuando hemos perdido a un ser querido. Esa tristeza es natural. Pero después que tú la asimilas y después que va pasando el tiempo, la mejor ayuda de nosotros es el tiempo. El tiempo nos ayuda a curar. Pero el tiempo nos ayuda cuando nosotros dedicamos el tiempo en cosas buenas y cuando encauzamos esas tristezas, esas emociones y sabemos que Dios tiene la última palabra y que la vida debe de continuar y yo mismo me tengo como que reinventar para yo de nuevo recobrar aquella alegría. Y, por ejemplo, yo perdí mi madre hace ya 10 años. Qué dolor, qué tristeza. Pero yo no la voy a resucitar ya. Entonces la esperanza de saber que ella resucitará en el cielo me llena a mí de alegría de saber que está bien. Exacto. Y yo debo de continuar y la familia tiene que continuar. Así es. Algo importante también en cuanto a ese sentimiento de la tristeza que hay que tener mucho ojo es que hay personas, padres y felos, que se entristecen por cualquier cosa. O sea, hace un tiempo me dio mucha risa porque una señora, ella es la madre de una amiga, ella siempre se ponía triste cuando no tenía dinero. Todo el tiempo. Si no tiene dinero, ella dice, no, cuando yo no tengo dinero es una tristeza. Y yo, ah, pero madre, revícese porque el dinero no es, bueno, es parte de la felicidad como dicen algunas gentes, pero no lo es todo, no es la felicidad porque Jesucristo sí que es la felicidad. Y yo recuerdo que la hija me decía, bueno, Lucitania, después que tú le diste el consejo a mi madre, porque seguimos hablando muchas cosas, ella ya no se pone triste, si no tiene dinero dice ella que amén. Pero, señores, cualquier cosa, hay personas que se ponen tristes y le da una tristeza hasta porque su hijo ya se fue del hogar, porque ya se casó, como le dicen, el nido, que se quedó el nido. Entonces hay que tener mucho cuidado que te va a ocasionar tristeza. Lucitania, y cuando una persona logra un éxito o logra algo, la envidia provoca tristeza. También la envidia, es un pecado. El mejor parámetro para saber si tú eres envidioso. Si no te alegras con el bien del otro, eres envidioso, egoísta. Exactamente. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Y por otro lado, cuando esa tristeza se busca drenar o buscar la solución y nos vamos al área de los vicios, Padre, al área del pecado, al área del vacío, de la materia. Señores, es terrible porque entonces esa tristeza que la queremos opacar, ¿verdad?, o sanar, huyendo de ella en vez de, como decíamos, profundizar qué es, qué lo causó. Entonces, en vez de ir a Dios, vamos al alcohol, vamos a las drogas, vamos a la pandilla, vamos a la juca, vamos a, ¿qué, Padre? Al que sabe, adivinador, al que adivina. Alimento para la tristeza. Y entonces es terrible porque ahí sí es verdad que eso es un vicio, un círculo vicioso que nos va a hacer caer en la depresión, en el suicidio y en el sinsentido de la vida. Y arrastra, arrastramos nosotros la familia y el mismo círculo donde nos desempeñamos. Y las generaciones, porque nada más fuera en el actual, pero en el futuro, en el futuro también. Sí, claro. Sí, lamentablemente. No, y hoy en día que tenemos la ciencia a la mano, también cuando un niño no se ríe, no juega, que tiene algún defecto, hay que estar atentos, los padres para llevarlo donde el psicólogo, donde la persona, para devolverle la vida a ese niño. Porque a veces uno trae trauma porque podemos enfermarnos, podemos nacer enfermos y hay gente que tiene una tristeza interna que han nacido con ella. Y hay niños, sí, que nacen, a veces son, hay niños padres, hemos tenido casos de que iban a ser abortados, ¿verdad? Y bueno, la madre optó por no hacerlo, gracias a Dios, pero nacen, nacen así con esa depresión. Cuando una madre no aceptó su criatura, no se sintió alegre, un embarazo no deseado. No deseado. Y entonces nada más a esa criatura se le puede hacer daño. Eso le puede hacer daño. Y no solamente viene con el trauma a la criatura, sino que tú mismo la conciencia te martilla. También. Oye, me tengo que dirás más amor, ¿por qué me puse triste? Claro. Entonces tenemos nosotros que contagiar, como decía Felo, de alegría. Cristo es la alegría. Y debemos dejarnos acompañar también de buenas amistades, de buenas amistades, porque hay malas amistades que te desesperan, que te llevan al pecado. Así es. Cultivemos la alegría, cultivemos la esperanza y afuera la tristeza, porque no estamos para estar tristes. Fuera. Así es, queridos hermanos. El Padre ya los dijo. Está bien que lo vamos a buscar la solución desde la parte de la fe, pero vamos a hacerlo también integral. Si necesitamos ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, o cristiano. De un director espiritual, alguien cristiano, católico, que nos pueda ayudar a salir de ese problema. Tenemos que hacerlo, porque no podemos solo. Y sobre todo, acompañado de la fe, de la fe y de la compasión de una comunidad que los acoge a todos. Así que vamos a hacer ahora una breve pausa y vuelvan con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad Amigos, hermanos, ahora en este último bloque, señores, le tenemos algunas informaciones de lo que está aconteciendo y pues a reflexionar un poquito que ya entra por ahí la cuaresma de Padre. Adelante, Padre. No, no, no. Simple y llanamente es bueno invitarles a cada uno de ustedes y tomar conciencia de que cada año tenemos esa oportunidad de nosotros renovarnos espiritualmente e invitar a la conversión. Y en esta semana, que ya viene la cuaresma, que se inaugura con el miércoles de la ceniza, simple y llanamente, que todo católico que es practicante de la fe debe de ir a ponerse la ceniza. Es un signo muy importante de ponerse esa señal de la cruz, que es la señal del cristiano para nosotros comenzar de buen modo este tiempo penitencial, este tiempo de conversión, porque apuntamos, recordemos, hacia Cristo que murió en la cruz, que resucitó. Pero nadie puede celebrar si no ha vivido esa etapa cuaresmal en este tiempo. De manera que ya el miércoles es el miércoles de ceniza, que es un día que cae medio raro. Sí, porque el 14 de febrero. El mundo celebra el Día de los Enamorados, que ya no es de los enamorados, ya es de la amistad, y es un tiempo comercial. Pero mire, déjese de comercio ese día y vamos a vivir la fe. Y vaya a la iglesia, celebre la amistad, celebre el amor, todo lo que usted quiera, pero celebre la fe. La Eucaristía. Padre, pero es bueno que coincidan. Ha visto todos los memes que hay. Entonces, la cuaresma le va a dar el verdadero enfoque y sentido que se le debe dar a esa celebración. Exacto, muy bien. Así mismo, señores. Vale. Bueno, y a todos los enamorados, que a la Eucaristía vayan a la misa, a la Eucaristía primero, agarradito de mano a ponerle. Los enamorados van a ir con su pareja. Sí, 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 claro que vayan. A dar gracias al Señor. A dar gracias al Señor. Sí, señores, es importante reconocer que somos pecadores, que de verdad, sin el Señor no somos nada. A través de ese símbolo, ¿verdad? Que es un signo imponerse las cenizas. Bueno, y también hablábamos la semana pasada de que se aproxima ya, es mañana, ¿verdad? Se aproxima lo que es la Jornada Mundial por los Enfermos. Por los Enfermos. Qué importante, padre, esta actividad. En la parroquia siempre van muchas personas, muchos enfermos. Sí, yo creo que no lo podemos dejar pasar por alto. No, no. El Evangelio que corresponde a este domingo sexto del Tiempo Ordinario nos hablaba de la curación del enfermo. Sí. Y ahora se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, que coincide con Nuestra Señora de Lourdes. De Lourdes. Quizás no se celebre la liturgia mariana, por ser domingo, que es el Día del Señor, pero fue la Virgen María que se reveló allá en ese lugar de Lourdes, Francia, Bernadita es que se llama ella el nombre, e invitó por medio de ella a que los pecadores vuelvan su mirada al Señor, se conviertan de corazón, y esta acción sagrada de conversión trae como esa pasión por el enfermo y los pobres. De manera que ella nos invita a abrazar a los pobres y a los enfermos. Por esa razón se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. O sea, a Nuestra Señora de Lourdes se le llama a Nuestra Señora de la Salud también. Es de la Salud. No lo tengo así claro, pero Nuestra Señora de Lourdes. De Lourdes. Que es el día de una jornada que inauguró el Papa. Fue Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, la Jornada Mundial del Enfermo. Del Enfermo. Y hay parroquias, como es el caso de San Mauricio, que todos los años motiva y promueve una celebración. Y ahí, en esa Eucaristía, se ora por los enfermos y se ungen también los enfermos. Un acontecimiento maravilloso. Sí, es importante. Muy importante. Y yo cuando me toca celebrar la Eucaristía ese día, siempre invito a la persona y lo preparo y celebramos el rito de la unción de los enfermos. Que la unción de los enfermos no es para la persona que se va a morir. Hay personas que se asustan, ¿verdad? Hasta cuando usted se va de viaje puede imponerse, ¿verdad, padre? Sí, cuando uno va de viaje, dar a luz. Dar a luz. Una operación. Uno está en riesgo. Es un sacramento para dar vida, no para dar muerte. Los sacramentos son para vivos y para dar vida. Vida. Un señor Flores siempre me imponía cuando yo iba a dar a luz. Que Dios lo tenga en gloria, un señor Flores. Es un santo. Qué bonito, qué bonito. Entonces él siempre me ponía así cuando me tocaba irme. Señores, y por otro lado, ya tenemos para el próximo domingo, son las elecciones municipales en República Dominicana. Y la conferencia de los obispos había metido ya una carta recomendando, motivando para que el ciudadano, como debe ser, vote libre, libre, sin cohesión, con conciencia a votar por el candidato o por la candidata que reúna las condiciones. No porque le den un pica pollo, no porque le den una cervecita, no porque el hombre o la mujer hable bonito, sino que tenga las mejores propuestas. Incluso la iglesia se va más allá, padre, que sean promotores a favor de la vida, no al aborto, no a las ideologías de género. Así mismo, hombre y mujer. Como Dios lo creó. Como Dios lo creó. Y que acogemos a todos. Y que ese todo, todos estamos llamados a vivir una vida de conversión. Así que, hermano, a levantarse temprano, a ir a votar, a ejercer ese derecho que como ciudadanos tenemos de sacar al que tenga que salir o de refrendar al que tenga que quedarse, si ciertamente cumplió con lo que había ofrecido a la ciudadanía. Felo, y yo quiero llamar a conciencia a toda la población, porque vemos que cada cuatro años el número de abstenciones es muy alto. Y siempre lo que estamos decidiendo, las votaciones, son un número como muy bajo. Sí, sí, mala señal. Oye, a mí me molesta cuando yo veo personas preparadas que dicen, yo no voto, porque los políticos son unos delincuentes. Qué error tan grande. Muy error. Mire, señores, nosotros tenemos la oportunidad de, con un voto, decidir tú te quedas o tú te vas. Oígame, eso, el que lo tiene, tiene un valor. Y cuando nosotros no tomamos conciencia de ese valor que nosotros tenemos, por eso tenemos algunos países, vecinos nuestros, en Latinoamérica, por ejemplo, vamos a decir Venezuela, una persona ahí se está eternizando, el señor Maduro. Así es. En Cuba. Nicaragua. Señores, ¿cuánto quisieran esas personas que su voto valga? Que su voto valga. Y nosotros, aunque nuestra democracia, vamos a decir, tiene muchas debilidades, pero estamos dando paso de avances. Sí. Vamos a votar. Y si el que está bien y cumplió, pues lo elegimos. Si no cumplió, lo quitamos. Padre, y ahí es cuando el que dice que el poder está en mis manos. El verdadero poder está en el pueblo. Está, es así. El verdadero poder. Es el verdadero soberano. Es el verdadero soberano. Sí, sí. Y si muchas personas, si ustedes creen, algunos que nos estén mirando ahora, que no tienen ese derecho, ese deber, si lo tenemos como ciudadanos que somos de la República Dominicana, lo mejor que hay es elegir con conciencia, como los manda la conferencia del Episcopado Dominicano, a que podamos ir temprano a votar y a elegir esa persona que, como ya decía aquí mis compañeros, sean personas que de verdad quieran hacer las cosas bien y que opten por la vida, porque sabemos cómo está todo esto de la ideología de género que ya lo habían mencionado, vamos a votar. No te quedes sentado, no te quedes en tu casa. Y esos políticos que se están bregando con esas sustancias, ¿verdad? Ah, ok. Que ustedes lo ven exhibiendo demasiadas riquezas. Por favor. Y uno no lo ve en qué que trabaja. Óigame. Hay que tener cuidado. Tengo cuidado, tengo cuidado. Después tenemos ya hasta diputados por eso por ahí, la droga que está permeando toda la sociedad y la vida política no se queda atrás. Así que a los buitres que quieren manipular también la conciencia, díganle que no, que eso es un voto secreto. Aunque ya todo el mundo sabe por quién va a votar mucha gente, pero óigame eso, a conciencia, vote por lo que usted quiera, pero vote. Mire padre, y a propósito de eso, una candidata regidora nos manda saludos. Ella es de la circunscripción número dos. Ella apoya la vida, apoya los valores, personas así como ella, que hay muchísimas en este país. Pongamos mucha atención. En Arroyo Hondo hay una vicealcaldesa. Vicealcaldesa. Chaede Medina. Chaede Medina, ah, ok. Y Antonia, de la parroquia de esta vicealcaldesa por un partido, la Oción Democrática. De la parroquia. Que ella es cristiana católica. Oh, sí, ¿cómo se llama? Se llama Antonia. Antonia. Que va por la candidatura vicealcaldesa. Ah, qué bien. La Oción Democrática, el número 29. Son personas buenas, son personas buenas. Así es. Que se puede dar un voto. Y hay muchos más por ahí. Hay muchos más. Y todos los conocemos, ¿quiénes son? Sí, hombres, sí, señores. Hay muchos, muchos buenos. Y eso así que andan visitando las diferentes parroquias. Eso es importantísimo, que los feligreses vean y que ellos se interesen acercarse y presentar las propuestas de lo que quieren hacer, quieren desarrollar a favor de las personas. Y felos, y felos. Y los cristianos tenemos que meternos en la política. Claro. Por eso, cuando yo veo a un cristiano comprometido, pues yo le hago promoción pública. Sí, usted es relacionista, padre. Sí, 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 sí. Qué bien. Si es bueno, yo digo, voten por esa persona. Claro, claro. Hay que promocionarnos. Cuando le dejamos la política a las personas que no tienen conciencia, después nos van a representar y después estamos llorando y diciéndole ladrones. Así mismo, así mismo. Así que, Chaer de Medina, un abrazo para usted y para toda la familia. Por otro lado, queridos hermanos, fíjense de esta noticia, el cardenal Parolin, de allá de Roma, que él nos dice que caminar entre la humanidad herida debe ser la especialidad de todos los sacerdotes. Y él, el secretario general del Vaticano, lo dice en el marco de la celebración del convenio sobre la formación permanente de sacerdotes organizado por el dicasterio para el clero y que fue el pasado 6 de febrero en el Vaticano. Bueno, bueno, en buena hora, también los sacerdotes, los laicos, los consagrados, todos estamos llamados a ser especialistas en sanar heridas. Bendito se lo es. Muy bien, muy bien. Señores, y ya para finalizar, vamos a invitar a todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres que participaron el año pasado de ese congreso hermosísimo, carismática? 2024, así se está titulado este congreso para mujeres en la Casa Nacional de la Renovación, está ubicada fácilmente de llegar en el sector de Bellavista, en la Gaspar Polanco. Este congreso será, Dios mediante, el 24 y el 25 de febrero. Señores, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no se pierda este congreso nacional, bueno, Arquidiocesano, carismática 2024. Pido disculpas, no es Chade, es Chade Medina. Bien, ahí está, y la doy congreso. Vamos entonces a dar gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos dan de poder llegar a sus hogares. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy, mañana y siempre. Y esa bendición la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.